Música Con un calor que ha alcanzado los 45 grados centígrados, turistas y locales han llegado a las playas de Boca del Río para refrescarse, pero en algunos casos, solo han encontrado una fuerte deshidratación. Y si hemos tenido dos o tres casos, ayer tuvimos uno en Santana, de una persona ya descompensada casi con golpe de calor. Si estaba en la playa, empiezan a perder tonalidad muscular, dejan de articular palabras bien, o sea, como que se entorpece y empieza una sudoración excesiva, el cuerpo trata de nivelar sudando y eso pues es otra descompensación, es un estado de shock básicamente. Y a pesar de que los guardavidas están capacitados para atender estos cuadros de primera mano, lo recomendable es evitar la exposición al sol, especialmente en la zona de playas, entre las 12 del día y las 4 de la tarde. El sol más complicado, o el que llaman dañino, es aproximadamente de 12 a 4 de la tarde. Antes, o sea, el del amanecer es muy bueno y el del atardecer es excelente, es el horario ideal para ir a la playa. Nada más que bueno, pues esa hora ya mucho turista tiene otras actividades. Recordarles que las bebidas embriagantes no quitan el calor ni la sed, al contrario, pierdes más líquidos. Además de eso, las autoridades de protección civil piden a la población mantenerse hidratados y usar ropa clara. Mientras tanto, las playas seguirán vigiladas por 12 rescatistas. Martín Ramírez, RTV, Más Noticias.